A través de redes sociales, en las últimas semanas ya se promocionan las festividades del señor Tejirón para el presente año, que inician a partir del 11 de octubre. El año pasado, las celebraciones junto a los priostes fueron trasladadas para este año. La diferencia radica en que en el 2020 los contagios por COVID iban en aumento y no existía la vacuna. Pero ahora, en el 2021, los contagios por el virus descienden y las vacunas cada vez más están a la orden de todas las personas. Esta planificación festiva y datos de salud no los ha tratado aún el COE cantonal, que lleva varias semanas sin reunirse. Esperemos que en los próximos días nos llame o nos convoque el señor alcalde como presidente del COE cantonal para poder nosotros dar estas cifras que son bastante buenas y así poder ir reactivando la economía del cantón. Se lo ha hecho ya en algunos cantones como Santa Isabel, donde se ha podido ya permitir algunas aperturas de bares, de karaoke, de canchas, de algunos sitios donde ya podemos permitirles con el aforo permitido, con toda la bioseguridad del caso, para que así nos podamos ir reactivando económica y socialmente. El secretario del COE cantonal, Andrés Guzmán, informó que esta semana se reunirán para tratar estos temas. Mientras tanto, el vicario de Girón durante la misa del sábado se pronunció al respecto. Hemos hecho la reunión de los priostes, invitamos a las autoridades, no estuvieron. Se decidió continuar con la desinfección, uso de mascarilla, distanciamiento social, portar los carnets de vacunación para las fiestas. No se realizarán los shows artísticos, no se botarán los caramelos el lunes, sino se dará en funditas. Para la procesión con el señor por las calles, acompañarán un grupo de personas de las diferentes semanas, como caballeros, como guardias del señor. También, pues, las eucaristías en la casa de los priostes no será en las salas, sino será afuera, será misa campal para estar más distanciados. También, pues, se acordó que en este tiempo no se va a brindar las bebidas alcohólicas, vamos a evitar. Entonces, las fiestas ya se han organizado, esperemos, ahora que tenemos el aforo del 75%. Como ustedes saben, que todos los años se invita a las autoridades, mandamos un oficio. Algo pasó y no vinieron, pero ya como priostes, todos hemos venido preparando estas fiestas que haremos con, siempre tomando en cuenta que debemos cuidarnos, pero vamos a ser de la mejor manera que podamos. Es el compromiso de los priostes, de toda la vicaría, juntos a ser de lo mejor.